Perfecto. Bueno, vuelvo a empezar. Hola, buenas tardes. Soy Nuria, Nuria Gulsi, del Departamento de Orientación al Futuro, estudiante de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Tarrés, de la Universidad Ramón Llull. Os doy la bienvenida a nuestra webinar de hoy miércoles, que empieza ahora puntualmente a las 6 de la tarde. Os explico un poquito en la facultad, siguiendo un poquito con la tradición de los shows sociales, estamos realizando una serie de webinars para abordar distintos ámbitos y distintas realidades sociales. Hoy hablaremos del Consuling de la mano de Pablo Pose, que es el coordinador del Máster de Educonsuling de aquí de la facultad. Y es un placer para todos nosotros tener a Pablo esta tarde con nosotros. Os explico un poquito cómo va a funcionar la webinar. Pablo va a hacer una breve presentación. De acuerdo, tenemos el chat aquí activado, podéis ver el panel, ¿vale? Para poder escribir algún mensaje. Es importante que sepáis que o bien lo compartís con los panelistas, que somos nosotros, Pablo y yo, Nuria, o si no, con todos los participantes. A mí me gustaría que al final de la presentación de Pablo, pues que podamos tener una charla interesante. Podéis levantar la mano para que yo os pueda activar el audio. Y es una forma muy cómoda y muy práctica de poder comentar y resolver y compartir cualquier duda y inquietud que tengáis. Así que nada, os doy la bienvenida. Muy contenta de que estéis todos aquí. Y nada, os dejo en manos de Pablo y espero que os interese la presentación. Estoy segura que sí. Pablo, cuando tú quieras. Muchas gracias, Nuria. Muchísimas gracias, Nuria. No se te ve el vídeo, Pablo. Solo se me ve a mí. No sé si lo tienes apagado. El vídeo... Ah, espera. Un momentito. Ahora sí. ¿Qué tal? Muy bien, Pablo. Mira, tenemos a 23 espectadores. Tenemos a Alex, a Ana, a Brundila, a Dulós, a Estrella, a Eva, a Laura, a Manuela, a Marta, a Pil, a Sonia. Y a mí me gusta saludarlos a todos. Y acá han hecho, no el esfuerzo, sino el acto de estar aquí con nosotros. A Sonia, a Vanessa. Así que nada, bienvenidos a todos. Y Pablo, te dejo. Estamos todos en tus manos. Muchísimas gracias, Nuria. Y muy buenas tardes a todos. Un placer poder hablar con vosotros esta tarde, en esta hora, hora y media, que tal vez podamos compartir sobre este tema. Que, bueno, a mí me interesa en suma. Por un lado, el tema del counseling, pero además dentro de lo que es el acompañamiento, counseling, en el ámbito sociosanitario. Y sobre todo, en particular, en los cuidados paliativos y con los enfermos en cronicidad. Pues yo voy a compartir el PowerPoint. Sobre el que me voy a guiar, bueno, yo, esto va a ser una guía. Voy a presentar un poco nuestro centro. Yo trabajo en Tres Cantos, en Madrid, en el Centro Asistencial San Camilo. Que es un centro asistencial que se compone de un centro residencial con 140 plazas para personas mayores. Y además 30 plazas en la unidad de cuidados operativos, que es un servicio sanitario de la Consejería de Sanidad de Madrid, ¿no? Concertada con la Consejería de Madrid. Pues, tan solo modo de presentación, me gustaría pasar un pequeño vídeo. Un vídeo de unos 3 minutos, 4 minutos, en el cual mostramos la unidad. Porque la unidad está concebida desde un modelo, que es el modelo de atención central a la persona. Y hasta en su propia arquitectura y cómo está planificado, pues, tiene mucho que ver con el cáncer. Aquí veis, además de esta bonita imagen del girasol, que es el símbolo de los cuidados paliativos. Pues, algunos títulos sobre cáncer en el cuidado operativo. Introducción al cáncer, intervención emocional en el cuidado operativo. Es el modelo y protocolo, el cáncer humanista. Que son títulos que tienen que ver con este tema, ¿no? Pues, bueno, yo tan solo modo de presentación, quiero compartir con vosotros un poco nuestra casa. Esta es la unidad de cuidados operativos en cáncer. Su objetivo es cuidar con esmero a las personas que se encuentran con enfermedades avanzadas e irreversibles y a sus familias. Un selecto equipo interdisciplinario y unas instalaciones deshumanizadas salen al paso de las necesidades a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel relacional y a nivel espiritual. Y, por lo tanto, promovemos así la máxima dignidad y en todo momento de la vida. Esta unidad surgió en el año 2001. En el año 2014 ha experimentado una importante reforma y en este momento cuenta con 33 habitaciones individuales, amplias, generosas, con terraza. Sus características fundamentales son mucha luminosidad, muchos espacios comunes, mucha funcionalidad, lugares abundantes para el encuentro entre las familias, los trabajadores, los pacientes. La personalización de cada habitación es una característica especial de este lugar. Recorriendo la unidad nos encontramos en primer lugar con el espacio del tiempo. El tiempo aquí se vive en su objetivo. Es tiempo emocional, no tiempo cronológico. Nos da acceso al espacio CAISA, un lugar de encuentro, un lugar de distensión, un lugar de trabajo interdisciplinar, un lugar para la familia, un lugar para la entidad. Un paso adelante, evocamos el arte, una galería de cuadros, unos marcos abiertos en el techo. Nos permiten contemplar la naturaleza y crear nuestro propio cuadro personal. Estrategias en forma de paleta, de pintor, cuartos de baño, paletes. Caminando por la unidad, accedemos al espacio de la escultura. Estrategias en columnas especialmente diseñadas para sostener esculturas de manos que se encuentran, manos que evocan el cuidado físico, la ternura que los profesionales entregan a las personas que necesitan el trabajo. Un puesto adelante y entramos en el sector literatura. Frases, libros, evocación del arte de escribir, del pijote, habitaciones aborilladas, escritura para ser vista por internet. Estar de pie, escritura para ser vista por lo que está en la cama. Y en cada habitación, una frase con la palabra corazón. Un paso más y accedemos al sector musical. Preside un olivo que evoca la paz, la paz que deseábamos que se encuentren en los pacientes y en las familias. En este sector, abundan los instrumentos musicales, tanto en los amplios pasillos como en el interior de las habitaciones. Dos miradores nos invitan a confundir el interior con el exterior. Nos dan acceso a los patios, a los jardines, a los paseos, donde encontramos las terrazas. Terraza para cada habitación donde se puede estar en familia, incluso con la cama del propio paciente. Podemos acceder a la bodega, fuego, luz, agua, madera, cocina. Nos invitan a estar como en casa o mejor que en casa. La unidad se completa con el centro de escucha, un servicio especializado en acompañar a las personas que han perdido un ser querido y que tienen que elaborar el dolor por la perdida. No solo ayudamos a las personas que vienen aquí, sino una unidad itinerante, una unidad móvil, que nos permite acceder y alcanzar a las personas que están lejos de nuestra sede. Ojalá que las personas que llegan aquí, vean el tiempo como una verdadera oportunidad. Ojalá que entre todos, hagamos verdad lo que quería San Camilo. Construimos así, un mundo más humano. Bueno, esto es tan solo un poco de mostrar nuestro segundo hogar, donde nosotros trabajamos. Está pensado para atender, como decía recién mi compañero y jefe, don José Carlos Bermejo, el poder humanizar los cuidados de las personas frágiles, vulnerables, que están en situación de final de vida. Y no tan solo ellos, sino también a sus familias y obviamente a los profesionales que trabajamos en esta área. Hay algunos desafíos en el acompañamiento, en las situaciones de final de vida, que yo creo que son muy puntuales. En el campo de los cuidados creativos hay ciertos temas que son recurrentes y que a través del counseling nos da una vertiente por donde poder afrontarlo, poder acompañar a esta gente y a nosotros mismos en esas dificultades. Por ejemplo, si sois del sector, conocéis tal vez el concepto de pacto de silencio o algo muy similar al pacto de silencio, que es la conspiración de silencio. Cuando la familia, por proteger a su ser querido, muchas veces no permite que conozca diagnóstico, o conozcan diagnóstico y pronóstico. O con el mismo paciente, no quiere compartir con sus propios familiares por no hacer daño, por tener esa fantasía de poder hacer daño con estos diagnósticos, estos pronósticos, no comparte esta verdad que están viviendo. Síndrome de hijo de privado, se llama así un síndrome que se llama de esta manera por el hecho de que, bueno, es aquel, tal vez, hijo que no está en los cuidados cotidianos de la persona en situación de final de vida. Hay una persona responsable de esos cuidados y, sin embargo, justamente cuando este hijo que no está, o esta hija que no está en los cuidados habituales, pues cuando se acerca, critica los cuidados de quien está todo el tiempo, los cuidados cotidianos, y eso hace muchas veces que haya ciertas tensiones, ciertos conflictos en las relaciones familiares. El síndrome de Lázaro, esto de vivir en la cronicidad de la enfermedad, que se hace la enfermedad muy larga, que hay un momento en el que tal vez se piensa que ya está en situación, ya no de final de vida, sino de últimos días, y uno ya se despide de su ser querido, porque todo hace pensar que va a fallecer, y resulta que la naturaleza es como es, y mejora, y tiene una mejoría, y además una mejoría que se hace larga en el tiempo. Y entonces también se crea un síndrome en la familia, de cómo vivir con alguien del cual me había despedido, había iniciado el camino de la despedida. Otro tema importante, la sobreimplicación en los cuidados y la codependencia que lleva habitualmente, el duelo anticipado, que es un duelo muy característico de los cuidados paliativos, de la situación de final de vida. Un duelo que va muy de la mano también, que tiene que ver con un duelo en vivo, el duelo que tiene que ver sobre todo con haber perdido a alguien de forma física posiblemente, pero no de forma psicológica, o justamente al revés, de haberlo perdido de forma psicológica, pero no de forma física. Imaginarse a alguien que tiene una demencia, que tiene un síndrome confusional, con demencia por una enfermedad neurogenerativa, como un Alzheimer, o una enfermedad de PIC, un cuerpo de Levy, o alguien que tiene una tumoración por metástasis, y por esas circunstancias, pues, le cambia el carácter, le cambia la forma de ser, con muchísima ansiedad, pues, muchas veces las familias dicen, ya no tan solo sea, yo sabía de esperar que él ya no me reconozca por todo lo que la enfermera está haciendo con su cabeza, ¿no? Pero ya lo que más me duele es que yo ya no reconozco mi familiar en el cuerpo de la persona que estoy acompañando. La claudicación familiar, que también es un fenómeno que se da habitualmente en cuidados parativos y en situaciones de final de vida, obviamente, son cuidados muy, muy complejos que, si uno no, si hay sobreimplicación, si hay codependencia, muy posiblemente llegue el punto de claudicación. El deterioro cognitivo de la demencia, como decíamos, que produce ese dolor ambiguo, que hablábamos antes, la comunicación de malas noticias, que es útil, que es el counseling para poder darle herramienta al profesional, ya no herramientas técnicas, sino herramientas relacionales, emocionales, éticas, hasta espirituales, para poder comunicar de forma sana un diagnóstico como mala noticia o los pronósticos de esperanza de vida a corto plazo. Actualización, adecuación del esfuerzo terapéutico, son fenómenos propios del ámbito operativo. La sedación, la posibilidad del barnao, del quemazón, puede llegar a tener el profesional que trabaja en esta área, si no sigue ciertas indicaciones de autocuidado, de cuidado del cuidador, podríamos decir, tanto en lo que tiene que ver con el compromiso con su trabajo, o con la sensación de cansancio emocional, o con haber perdido el sentido de para qué está trabajando lo que trabaja. Pues nada, counseling como sano acompañamiento horístico. Esto es lo que queremos transmitir, lo que a mí me gustaría transmitirles a vosotros, porque el counseling es un tipo de relación de ayuda muy sano y muy válido para poder acompañar tanto a las personas, como a los pacientes, como a sus familias y a los mismos profesionales en el ámbito de cuidados operativos. En cuidados operativos, yo creo que es importante tener en cuenta que la unidad de atención no es el paciente, o no es el paciente únicamente. Es el paciente, la persona que está en situación de final de vida, su familia y amistades, la comunidad en la cual se desenvuelve, y los profesionales que la tienen. Como alguna de estas tres patas no estén atendidas, pues esto cojea y no están las cosas bien atadas como para dar un servicio de calidad pendiente al confort de la persona en situación de final de vida. Y además tener en cuenta que cada una de estas partes, tanto el paciente, la familia y los profesionales, pues todos somos seres humanos, que tenemos diferentes dimensiones a las cuales atender. Uno como profesional no tan solo tiene que ver el médico la parte física, sino también tiene que ver, además la física tiene que ver la parte intelectual, la parte emocional, la social, tener que contemplarla, la espiritual, la ética, la cultural, la intergeneracional, porque muchas veces quienes cuidamos de las personas que están en situación de final de vida somos una generación anterior o dos generaciones anteriores a las personas que tienen esa situación. Por lo tanto, es importante que tengamos una visión holística de la situación que vive la persona. El counseling, yo creo que si no lo conocéis al concepto, es una palabra que viene de un entorno anglosajón, pues si lo traducíssemos directamente, sonaría como aconsejamiento, y es justamente lo contrario. No tiene nada que ver con aconsejamiento, tiene que ver más con acompañamiento, y es una metodología, es un método, un proceso. Un centrado, un acompañamiento centrado en las personas, no en los problemas, no en las normativas de la institución, sino centrado en las personas, que permite a los profesionales comunicarse de una forma eficaz y afectivamente. Yo creo que esto es muy importante, el hacer hincapié que la comunicación no es tan solo importante porque sea eficaz si podamos transmitir el concepto que queremos transmitir, sino además podamos transmitir qué tipo de vínculo hay entre nosotros y qué es el vínculo que hay entre los profesionales, con los pacientes y sus familias, y entre nosotros también, pues sea lo más sano posible, sea un vínculo cálido, cercano. Una comunicación eficaz y afectiva con el paciente en situaciones de final de vida y con su familia, promoviendo una relación de ayuda que favorezca el afrontamiento de la experiencia de sufrimiento que supone enfrentarse a una situación de muerte próxima o inminente. Pues en Cáusel trabajamos desde cuatro actitudes principales, una es la actitud empática, la querer comprender por la que está viviendo la persona que estamos acompañando, ya sea el paciente o la familia, la aceptación incondicional, es decir, sin hacer juicio de valor de lo que estamos escuchando, sin poner ojo de sorpresa de las cosas que nos presentan, que nos pueden contar las personas que son objeto de nuestros cuidados y además con total apertura a conocer realmente por lo que ellos viven. Consideración positiva es otra actitud que tiene que ver con justamente aquel que ya está en su fragilidad, en su vulnerabilidad, que ya ha perdido fe hasta en su propio recurso para poder afrontar la situación que le toca vivir, pues el profesional que tiene esta actitud de consideración positiva tiene fe en que esos recursos todavía los tiene. Por más que no lo vea la persona que estamos acompañando, él mismo no lo vea, pues un profesional que trabaja en el Cáusel tiene esa fe innata en que las personas tienen sus propios recursos para poder afrontar las situaciones y no tienen por qué utilizarse los recursos propios del profesional que le está acompañando. Esto es más o menos querer no crear una situación de dependencia entre los pacientes o los profesionales que le atienden, sino trabajar mucho más el tema de la autonomía, la independencia, la capacidad de tomar decisiones que tienen las personas que estamos acompañando. Y por último, la autenticidad. Es otra actitud fundamental dentro del counseling que tiene que ver con cierta sintonía entre lo que yo pienso, con lo que yo siento y cómo actúo en la relación de acompañamiento. La autenticidad es algo más que honestidad. La autenticidad es un profesional auténtico es alguien que intenta conocerse a sí mismo hasta donde puede conocerse introspectivamente y acompaña desde sus propias heridas. Como decía Carl Jung, pues todo profesional que trabaja en la relación de ayuda es un ser humano y tiene su lado, tiene su propia herida como tiene la persona que está atendiendo, heridas emocionales, estamos hablando, pues alguien que trabaja en este ámbito es muy importante que haga ese trabajo con el introspectivo durante toda su carrera profesional para ir sabiendo cuáles son sus puntos flacos, sus puntos fuertes, los puntos débiles, en lo que tiene que mejorar, y poder aceptarse, no tal cual lo que tendría que pensar él según sus expectativas, sino se puede aceptar tal cual es en su día a día. Obviamente el estilo relacional que utilizamos para trabajar en este campo puede ser un estilo relacional empático. Huimos del paternalismo, del autorestalismo obviamente, y lo que estamos sobre todo es intentando cuidar desde un estilo centrado en la persona y facilitador, con poca directividad, eso no significa que haya momentos en que uno tenga que ser más directivo, cuando tenemos que hablar de la adecuación de los tratamientos terapéuticos, o cuando vemos que no hay adherencia a esos tratamientos, pues tal vez tenemos que acompañar de una forma más directiva, pero siempre acogiendo lo que significa la persona ese directivismo mismo. Intentamos siempre ser empático de ese sentido. Como decía, el cáncer es un proceso, y como proceso pues tiene unas etapas, hay una etapa en la que está planificado en tres fases, una fase de autoexploración o de conocer, diríamos, el escenario presente en el que se encuentra la persona que estamos acompañando, hay otra fase que es de autocomprensión o de poder trabajar los escenarios deseados, o sea, dónde quiere ir la persona que estamos acompañando. Y por último, una tercera fase o la fase de acción, de iniciar la acción, que una vez que ya la persona se puede ir conociendo a sí misma, se puede comprender, una vez explorado su mundo de valores, su mundo de creencias, su mundo emocional, su mundo relacional, con respecto a cómo puede influir sistémicamente sus decisiones en su grupo de vida, pues pueda tomar decisiones sopesadas, prudentes, y que produzcan cambios en su vida. Pues este es un poco el modelo del cáncer. Acompañar, la palabra esta con la que empezábamos hoy, acompañar el complemento cáncer, acompañar en situaciones de final de vida, pues acompañar viene de latín, y es una palabra que se compone de dos. ¿No? Companes, y fijarse que tiene que ver con comer pan juntos, ¿no? Habla, se puede hablar de sentarse, ¿no? Esto de acompañar es como sentarse a la mesa emocional, escritural, del enfermo, su familia, y cambiar cuanto hay de ello, ¿no? En sentimientos, deseos, preocupaciones, esperanzas, expectativas de alcanzar, pues crear un espacio donde podamos hablar tal cual estamos viviendo la situación, con total libertad. Acompañar en el duelo, en la situación de final de vida, pasa por hacer un camino con el que sufre, yendo a su ritmo, acompasando las notas de su mundo interior, tanto a la persona acompañada como a la de su familiar, y la del mismo profesional. Desde la psicología, desde el mediado del siglo XX, años 30, años 40, desde Carl Roger, a Maslow, el mismo psicoanálisis, ¿no? Adler, bueno, desde la filosofía, desde Kierkegaard, de Martin Buber, pues, se ha planteado, ¿no? Esta toma de conciencia de los elementos fundamentales de acompañamiento como relación de ayuda, de lo importante que es la relación de ayuda central de la persona. Tiene toda una antropología, una filosofía que nos resta. Yo creo que es importante, los profesionales que trabajan en el sector, que se piensen quiénes son, ¿no? De dónde trabajan, cuáles son sus fortalezas en las competencias específicas, técnicas, ¿vale? Y cuáles son también sus fortalezas en otras competencias que son muy valiosas, ¿no? Antiguamente se decía que lo relacional, lo emocional, tenía que ver con lo soft, con lo blando, con las competencias blandas. Pues, ya llevamos décadas, yo diría desde los años 70, 1970, por aquí, que sabemos que esas competencias que antiguamente se decían blandas no son nada blandas, son fundamentales para hacer un trabajo más humano, más cercano, más sano a la persona que sufre, ¿no? Esto de que los profesionales de la salud necesitan ciertas competencias específicas para acompañar en esos momentos delicados, sin duda, de la vida humana. A ellos se les está prestando una atención creciente en los últimos años, para ofrecerles recursos en términos de sanas actitudes y habilidades para un acompañamiento corto. Aunque todavía es insuficiente. Luego es de decirles que, la verdad, cada vez se da más formación. Son hospitales que piden servicios, hasta comunidades autónomas que piden este tipo de formación en los que son competencias relacionales, emocionales, éticas, bioéticas, acompañamiento espiritual en situación de final de vida. Pues, estos son cada vez temas que más se piden para poder formar a la gente, ¿no? Ser profesional en la salud no solo significa poseer una serie de conocimientos propios del arte de la medicina, de la psicología, que son conocimientos, competencias técnicas, ¿no? Es que es mucho más que eso. Al fin y al cabo, uno cuando desempeña su rol profesional, pone en juego esas competencias técnicas, pero también pone un crisol, ¿no? O un abanico de otras competencias que tienen que ver con ese arte de cuidar al otro, ¿no? Es un arte que se aprende con experiencia, obviamente, ¿no? Pero también sometiendo el propio estilo relacional al cuestionamiento. Uno mismo se puede llegar a cuestionar si cómo está acompañando al otro, es la mejor manera de acompañarla, o tal vez hubiese una manera más sana de acompañarla, ¿no? Y que esto sea tan importante como las competencias técnicas, ¿no? Muchos estilos de intervención en salud son defensivos, otros están marcados por las dificultades emocionales propias que nos generan la situación. Estamos hablando en el entorno de mucho sufrimiento, de vivir en contacto con la vulnerabilidad realmente sumamente complejos, ¿vale? Por lo tanto, esto lleva a que uno pueda, o deba, diríamos mejor dicho, poder trabajarse para poner una mejor calidad de servicio, si cabe, a través de estas competencias. La verdad que enseñar counseling en salud en general, y a mí por lo menos en cuidados paliativos en particular, es una tarea apasionante. Significa mediar entre el profesional y su propio cuestionamiento sobre el modo de intervenir. Obviamente los profesionales que vienen a los cursos de counseling, de relación de ayudas en cada persona, que asistan a los máster, a los posgrados que nosotros impartimos, pues son, se le nota, siempre decimos, se le nota que son personas que tienen una fibra distinta, ¿no? Es un profesional que tiene ese fuego interno, ¿no? De querer conocerse a sí mismo, de querer mejorar en la relación con sus pacientes, en el que no tira la pelota en el tejado del paciente y de la familia, ¿no? Cuando hay conflictos, sino que es capaz de asumir que también él es parte, ¿no? De esa conflictiva en el acompañamiento, y puede verse de forma introspectiva de analizarse, ¿no? Dice mejorar exponencialmente la calidad de su servicio profesional. A ver el counseling yo creo que es muy importante el poder lograr esto, ¿no? Si soy buen médico, si soy buen psicólogo, si soy buen tratamiento social, si soy buen auxiliar, si soy buen enfermero, si soy buen agente pastoral, si soy buen voluntario, pues a través del counseling poder mejorar exponencialmente la calidad de servicio en mi rol profesional o de voluntaria. Así hay muchos que se sienten interpelados en el ámbito de cordialidad, que despiegan o no en la relación, de la cordial que no soy o no soy, si me paso de cordialidad o me quedo corto. Otros se dan cuenta que tienen que amoralizar sin desearlo, que terminan dogmatizando muchas veces las connotaciones. Otros descubren que su estilo es muy interrogatorio, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, que soy psicólogo, que me he formado en psicoanálisis, pues también tengo muchas veces peco de interpretar, ¿no? En la relación terapéutica hago muchas interpretaciones o muchas más interpretaciones de las que me gustaría para poder acompañar de forma empática a las personas que tengo que cuidar. Descubrir esto es un modo de crecer. Ya tan solo con darte cuenta de que hay cosas que puedes mejorar a nivel de competencias relacionales y emocionales, y éticas y espirituales, pues ya es un modo de crecer, ¿no? De ahí en más que te pongas a formarte en ello, pues mucho mejor tu vida, ¿no? De cualificar la relación, de hacerla más satisfactoria y más humana, tanto para la persona, el paciente que estoy atendiendo, para sus familiares, y para mí mismo, ¿no? Para mi compañero de trabajo y para mí mismo. Para uno, como profesional, el poder aceptar como profesional, como persona completa, no lo que yo debería ser, sino lo que realmente soy, pues ayuda mucho a poder tener una relación más humana con uno. La reflexión sobre el duelo, sobre la pérdida de un ser querido, sobre el modo de acompañar a quien vive este sufrimiento, es como una constante descanso. Si bien cada vez se habla más de este tema, pero todavía nos queda mucho por poder seguir trabajando. De la mano de la muerte, el duelo constituye uno de esos temas tabúes sobre los que tampoco somos educados. En nuestro colegio no nos enseñan muchas veces, ¿no? De pequeñito a hablar. Tal vez en el colegio de ahora ya están cambiando las cosas, ¿no? Pero hablar de la muerte, sin duda que no estamos, ¿no? Y de vivir sanamente el proceso de final de vida, tampoco, ¿no? Si no es por la fuerza de la experiencia próxima, cuando se acaba de transmitir alguna clave de crecimiento, maduración, ¿no? En nuestra propia experiencia. Una pregunta que nos tratamos de responder los que trabajamos en el estudio operativo, ¿es posible pensar que la muerte del otro, además de ser un desgarro y un gran sufrimiento, puede enseñar a vivir y a humanizarnos? ¿Hay acaso algo de positivo que podamos encontrar en la muerte o en el proceso de morir o del acompañamiento a quien vive su propia muerte, si no se la expropia, que no pueda aportar algo para ser más felices? ¿No es la muerte de un ser querido una pérdida dolorosa que sobre todo nos desgarra y nos pone en crisis? Yo creo que son preguntas que son significativas en este trabajo. La intervención profesional humanizada ayuda y previene de algo cuando estamos tratando de acompañar en ese formato holístico, ¿no? Un completo de la persona. La muerte puede enseñar a vivir y humanizarnos. Eso yo creo que somos capaces, lo que trabajamos en esto, de poder asegurarnos, ¿no? Acompañar en los procesos de duelo desde los profesionales de la sociedad, los profesionales de la sociedad representan un deber ético y una potencia de generar salud biográfica. Eso tiene que ver con cómo podemos vivir de forma sana la enfermedad o cómo podemos vivir de forma sana la fragilidad, la vulnerabilidad. Hay una manera sana de vivir, ¿no? De no poner mayor sufrimiento evitable en algo que es inevitable. Lo que trabajamos en este ámbito, pues tenemos que discernir cuál es el sufrimiento inevitable y cuál es inevitable. Y si es inevitable, poder trabajar sobre ello. Este texto que pongo aquí en negrita, pues es que es una gran duda. La muerte misma enseña a vivir. Aunque nos hayan educado a vivir de espaldas con respecto a la muerte, porque si la muerte fuese un indeseable y que no estuviese dentro del mismo ciclo vital, la muerte, cuando nos toca acompañar a alguien en su situación de final de vida, pues nos enseña a esa persona muchas veces que la muerte enseña a vivir. Acompañar en morir puede enseñar a vivir, porque reclama valores que fácilmente pueden estar relegados en la cotidianeidad. Día a día vivimos muy acelerados en nuestro mundo, ¿no? Ahora con esto del COVID, pues hemos pegado un frenazo no tan solo a nivel económico, sino a nivel laboral, a nivel personal, ¿no? Esto de estar confinado todo el tiempo, pues esa cotidianeidad, yo creo que nos hizo ver que hay ciertos valores, ciertas creencias, ciertas maneras de ser en la vida, que hemos empezado a valorar cuando antes en el laboraje, en el día a día, no nos damos cuenta de esto, ¿no? Nos ha creado una escena, una fantasía de que esto va a cambiar mucho. Bueno, el ser humano ya pasó por muchas pandemias en su historia, a lo largo de la historia de la humanidad, y después, pasado un tiempo, pues tenemos esa cualidad, ¿no? De volver a olvidar ciertos valores o ciertas creencias que son realmente importantes. Ese no saber qué decir, propio del acompañamiento al final de la vida y al duelo, es tan significativo como que revela nuestra propia identidad de seres limitados, vulnerables y frágiles. Revela la independencia, perdón, revela la importancia del valor de nuestra presencia silenciosa, el poder de estar en el valor del abrazo, de la mano tendida, de estar acompañando a pie de cama muchas veces desde la caricia, donde las palabras no tienen cabida, muchas veces más tiene cabida el silencio, o donde tiene cabida la palabra en su justa medida, ¿no? Revela el poder de lo pequeño, de lo sencillo, de la necesidad de lo simbólico que tiene el ser humano para sobrevivir o para seguir viviendo. Al fin y al cabo, el ser humano es un ser no tan solo necesitado, sino un ser deseante, simbólico, y que nos hacen falta todo este tipo de recursos, ¿no? Acompañar, adjetivizar la muerte. Adjetivar la muerte es poner el adjetivo. Hay muertes dignas, muertes bellas, muertes malas muertes, hay muertes dolorosas, muertes indignas, pues acompañar al otro es tratar que el otro le ponga un adjetivo cálido al proceso de morir. La primera característica que debería tener una muerte digna es una muerte apropiada, no expropiada. No expropiada es no morir como otros dicen, que se tiene que morir, sino tal vez uno poder pensarse como ya que estoy en esta situación, pues cómo me gustaría a mí que sea mi propia muerte. Morir dignamente consiste en hacer el esfuerzo por adjetivizar el proceso personal, ¿no? Acompañar desde el entorno, adjetivar con semejantes palabras al final, ¿no? Cada persona así podría imaginar su propio proceso, describiéndolo con calificativos personales propios, que hicieran de este momento de su existencia un momento tan importante que es, en definitiva, el último. Lo importante de que la persona que está en situación de vida pueda decidir, tomar decisiones vitales, importantes, de que tienen que ver con el perdón, con la reconciliación, con el agradecimiento, con el testamento vital, con las últimas voluntades, con tantas decisiones que hay que tomar en estas situaciones que uno ni se imagina muchas veces si no está viviendo este proceso lo que todavía queda por hacer, ¿no? Uno muchas veces tiene la idea de que, bueno, cuando ya no se puede curar, ya no hay nada más que hacer. Bueno, cuando no se puede curar por la ciencia del día de hoy, todavía queda mucho por hacer que tiene que ver con cuidar, con cuidar de una forma humana y sana en todas nuestras dimensiones. Una muerte sería tanto más digna cuanto más fuera dicha por el sujeto y las personas que más le afecta. Una muerte dicha es aquella en la que hay espacio para la voz, para las palabras en torno al morir, donde nadie te diga de eso no hables, no toques esos temas porque te vas a abandonar o te va a hacer sufrir, no, justamente son momentos de hablar de temas muy candentes y quienes trabajamos en esto tenemos que crear el espacio para poder hablar de lo que realmente les importa a la persona, donde se consigue escuchar lo que se dice y lo que no se dice. Así como lo que hace decir aquello que se dice y lo que hace no decir aquello que uno no quiere decir. Una muerte humanizada es aquella donde se puede desarrollar la legítima rareza de cada uno. Al fin y al cabo somos 7.000 millones de personas, 7.000 millones o ya somos más, 7.000 maneras, 7.000 millones de maneras de vivir la vida y quien quiera limitarnos a nuestra experiencia pues no puede hacer mucho daño. Lo importante de poder expresar los sentimientos, los deseos, no tan solo expresar los deseos sino aquellos que puedan ser realizados para lanzarlos, satisfacer necesidades personales, que no es la necesidad que los deseos, saber darse cuenta de qué diferencia hay entre necesidad y deseo, pues todas estas cosas son tan importantes, la capacidad de decidir hasta el último momento. Sería más humano aquella muerte que pudiera ser narrada, que uno pudiese hablarse a sí mismo y hablarle a mis seres queridos de cómo quiero que llegue ese momento. Realmente, uno piensa que la gente tan solo quiere morir en su casa sin dolor, acompañado de los suyos. Bueno, hay miles de maneras de querer fallecer, de vivir esa situación de final de vida, pues poder hablar sobre ella. Una muerte narrada permite ser adjetivada por uno mismo, por los seres queridos. Muy posiblemente no encuentre explicación a los por qué, pero se llena de palabras al hablar de los cómos y en muchas ocasiones de los para qué, tan importantes que son en la vida del ser humano. Acompañar a vivir la muerte biográfica. Acompañar a vivir la última etapa de vida supone considerar la muerte como el fin de una biografía humana, reconociéndolo específicamente humano, no solo el fin de una biología. Esto no quedarnos tan solo con la muerte del cuerpo, sino que es un proceso de final de vida de toda una vida, a nivel relacional, la vida emocional, a nivel espiritual, con la relación con la trascendencia. Y esto, poder contemplarlo. Morir puede ser triste, pero morir los unos para los otros antes de morir es mucho más triste, todavía así se imagina. Queriendo evitar el drama de la verdad, caemos a veces en la soledad, el abandono, la proximidad de la muerte. Imaginarse a alguien que tiene una enfermedad ya en situación de final de vida y que se está dando cuenta de que las cosas son muy serias, que el cuerpo le marca señales que te queda poco tiempo y no puede hablar con sus familiares, con sus seres queridos de lo que está viviendo. Porque cuando trata de hablarlo, un poco más no le tapan la boca con esas frases bien intencionadas de tranquilizarlo, de no tocar ciertos temas para que no se agobie, para no crear ansiedad, pues lleva muchas veces a un gran aislamiento y una gran sensación de soledad. El encuentro en la verdad, en cambio, el diálogo con el enfermo al final de la vida basado en la autenticidad genera una sana libertad, sin duda. No puede ser cierto pánico, obviamente, hablar de estas cosas, pero da paz al superviviente y serenidad a quien escribe el último capítulo de su vida, así como el que lo acompaña. Tanto familiares como profesionales pueden llegar a sentirse bloqueados y culpables por estar sanos junto al ser querido en proceso de muerte. Esto yo creo es muy importante todos aquellos que participamos en las situaciones del final de vida poderse mirar un poco introspectivamente hacia adentro y al fin y al cabo quien está falleciendo es el que fallece y se va de esta vida y uno se queda aquí y puede crear ciertos sentimientos, cierto trasfondo que uno no se da cuenta de culpabilidad. Al fin, es el que se va a morir, comunicar con el enfermo en este estado de angustia muchas veces resulta sin duda difícil. Es como si todo lo que se dice sonara un poco a incoherencia o artificialidad. En muchas ocasiones es incómodo, doloroso estar junto a la persona al final de la vida. Sin embargo, el encuentro en la verdad ayuda al enfermo con la enfermedad avanzada de elaborar su duelo anticipatorio por lo que prevé y experimenta que está perdiendo. Esto tiene que ver con cosas cotidianas, no estamos hablando de cosas muy trascendentes que también, pero imaginarse todo el duelo anticipatorio que vive una persona que en situaciones finales de vida hasta tiene que ver con si me puedo levantar de la cama para ir al baño o ya no puedo irme. Yo por mis propios medios y necesito que alguien me ayude, me supervise mi desplazamiento para llegar al baño. O ya tener que ser mi necesidad en un pañal porque ya no tiene sentido, ya no hay fuerzas para llegar a un lado. Ya no va a ser la vida cama-sillón o sacar la cama ya a la terraza que bueno, tenemos nuestro centro y se puede salir a la terraza con la cama. Hay ciertos duelos que la persona va teniendo en el día a día y que tienen que ser acompañados. Ayuda al ser querido y al profesional a elaborar el dolor que produce la pérdida y que se empieza a elaborar de manera anticipada también antes que se aconteste. Acompañar a quien narra su vida está cargado de contenido simbólico y narrar la propia vida supone un verdadero esfuerzo. Es poner en perspectiva acontecimientos que parecen accidentales. Ayudar a distinguir en el propio pasado lo esencial de los accesorios que es tan importante que es poder a gente hacerla narrar que hable de su historia y una vez que está hablando de su propia historia biográfica pues darse cuenta que lo que tal vez en un momento fue muy preocupante para él pues ahora es algo accesorio. Y otras cosas que no le daba tanto importancia era esencial. Son muchas veces las relaciones familiares, las relaciones de amistad, la relación con la trascendencia, el legado que quiero dejar a mis seres queridos. Pues son cosas que toman mucho valor y pasan muchas veces de ser accesorios a algo esencial. Narrar es poner en orden el desorden. Relatar la vida le da un sentido a la vida mismo. Los acompañantes a las personas al final de la vida se han conseguido entablar una relación basada en una buena dosis de autenticidad y sensibilidades reconocen con mucha frecuencia cuán importante el despedidor ha sido para ellos acompañar. Siempre nosotros en las despedidas intentamos agradecer cuando fallece un paciente pues somos de agradecer al paciente que ha fallecido por el tiempo que hemos podido compartir en ese camino y además agradecer a la familia por ese tiempo también que hemos compartido en su situación de final de vida. Los enfermos avanzados suelen aportar algo muy importante a sus cuidadores la capacidad de aceptar la muerte y de dejarse cuidar en medio del sentimiento de impotencia dado mucho importante el significado de la presencia y de la escucha profunda del mundo interior. Yo creo que algo que lecciones que nos dan los pacientes y las personas que nosotros cuidamos es el poder darnos cuenta que el ser humano tiene una capacidad inmensa para afrontar de forma sana situaciones muy dolorosas de mucha impotencia de mucha frustración y además de tener esa capacidad de resiliencia de crecer ante eso además no tan solo de soportar las limitaciones sino además de crecer ante esa adversidad. El cuidador sería más bien tener algo que dar algo con lo que evitar lo que se presenta como inevitable la muerte o el deterioro continuo de la persona querida y el sentimiento de importancia le embarga con frecuencia obviamente. Pues bien podríamos decir que cuando un cuidador toca su propia sensación de impotencia es cuando está más cerca de quien sufre. Esta frase yo creo que es importantísima. Quien trabajamos en relación con las personas en sufrimiento con su prioridad con su fragilidad pues cuando somos capaces de vivir esa sensación de impotencia pues vamos conociendo de forma simpática no diría simpática pero decir de forma simpática vamos conociendo de forma simpática lo que es la vivencia para el paciente de de vivir ese final de vida. Mientras nos negamos aceptar nuestros propios límites mientras no asumimos nuestra parte de impotencia posiblemente no podemos estar realmente cerca de quien va a morir. Aprender a despedirse significa ser capaces de verbalizar con quien se va el significado de la relación que se ha compartido a veces con la necesaria solicitud de perdón por las ofensas lo decíamos antes el perdón las gracias asegura quien se va que seguirá vivo en el corazón del que queda eso yo creo que es algo que tiene que ver con el legado uno puede decir que ya no esté más en este mundo pero sí que deseará que sus descendencias tengan un recuerdo un recuerdo amable de su presencia en vida. Pues nada esto era lo que queríamos hablar en el día de hoy muchísimas gracias y damos un tiempo son las 8 18.44 me pasó un poco Nuria pues tan solo crear un espacio ahora para poder compartir vuestra experiencia y vuestras reflexiones sobre lo que estamos hablando del día muy interesante Pablo bueno yo creo que es un momento siempre cuesta arrancar del espacio del chat yo os animo vía chat por escrito o si levantáis la mano abajo en el panel os activo el audio tenemos una pregunta de Magalí Magalí Chávez muchísimas gracias por compartir tu comentario Pablo nos comenta dice una persona que perdió al esposo por suicidio y que además se enteró antes de su muerte que este le había sido infiel es un duelo complicado muy duro mucho rencor ¿qué consejos desde la psicología puede sugerir para el acompañamiento? a ver independientemente de la escena según lo que nos cuenta Magalí sin duda es un duelo con muchísimos factores de poderse complejizar no sé si patologizar pero sí de poderse complejizar en su elaboración pero qué importante que es aquella persona que ha vivido esa situación que está viviendo actualmente esa situación el poder tener una red social en la cual sentirse comprendido poder compartir lo que está viviendo Magalí si es una amiga tuya amigo tuyo con el que puedas conversar sobre con él en un primer momento en una primera fase sería tan solo el poder acoger el sufrimiento de lo que significa por un lado perder a un ser querido pero por otro lado la noticia de esa infidelidad que tiene que ver con esa sensación de desvalimiento que tiene uno en esa situación de duelo pues que se sienta con la total libertad de poder hablar de lo que realmente le está pasando y no de lo que tendría que estar haciendo para salir de la situación de duelo muchas veces en el acompañamiento en duelo se le da mucha primacía a lo que dicen los libros lo que dice Neymeyer lo que dice Volvi lo que dice bueno diferentes teóricos de los duenos Worden pues es muy importante formarse y estudiar lo que dicen los teóricos del campo pero es mucho más importante todavía que una vez que uno ha estudiado todo eso el poder crear una conversación un espacio con el otro en el que el otro realmente descubre que quien lo está escuchando está sinceramente queriendo comprender por lo que vive no por lo que tendría que vivir muchas veces uno de los textos dice bueno uno tiene que pasar por tales fases tiene que hacer tales tareas para superar el duelo o para elaborarlo bueno cada ser humano es un mundo y tiene sus herramientas para poder hacerlo uno tiene que saber esas teorías pero tiene que ser flexible y tiene que ser ameno y tiene que ser cercano cálido para poder crearse ese entorno en el cual uno sienta la libertad de poder hablar algo tan doloroso como la pérdida del ser querido y además de esa infidelidad que ha vivido obviamente tal vez como es un tiene tantos factores de complejidad en la elaboración del duelo por lo que ha vivido por ser un suicidio por haber por estar esa infidelidad tal vez muy posiblemente le haga falta el que lo pueda acompañar algún profesional gracias a dios en nuestra sociedad pues tenemos ya sea a través de la salud mental de los servicios públicos como después a través de ONG de instituciones clínicas pues existen muchas maneras muchas formas de acompañamiento al duelo sería poder derivar también en un segundo momento poder derivar si se identifica uno que se está complejizando ese duelo pues puede derivar a un profesional sobre todo hay que derivar a un profesional cuando vemos que ya no es tan solo complejo sino que además es patológico cuando empezamos a ver que hay ciertos indicadores de duelo que son ya demasiado llamativos muy bien Pablo tenemos una pregunta de Glenda Glenda muchísimas gracias por compartirla nos comenta muy bien el marco teórico que nos has presentado me gustaría saber si en el máster en el máster de consulín que Pablo es coordinador aquí en la facultad dará herramientas para aprender estas habilidades concretas de escucha tipo de preguntas tipo de reformulación de contenidos y sentimientos etcétera perfecto Glenda muchísimas gracias por la pregunta porque bueno es justamente el objetivo que tiene el máster el máster es más amplio es decir no tan solo vas a ver el proceso del counseling con todas las actitudes habilidades técnicas que hay que aprender como las que habías dicho como desde la escucha activa las reformulaciones como clarificar como confrontar como personalizar personalizar el problema personalizar las emociones personalizar los sentimientos y el fin o el sentido que le damos al problema que tenemos el poder utilizar tu propia actividad o utilizar las técnicas de la inmediatez cuando vemos que nos ponen un rol que nos corresponde como counselor pues no tan solo en cuidados paliativos sino que todo ese proceso se enseña en los diferentes ámbitos de intervención como hoy estamos hablando del ámbito sociosanitario o sanitario que tiene que ver con el enfermo crónico y en los cuidados paliativos de la actitud paliativa pues también counseling se utiliza en el ámbito educativo se utiliza en el ámbito de la acción social la marginación se utiliza en las empresas en el ámbito organizacional por lo tanto durante los dos años del máster el primer año sobre todo es formarse en todo lo que tiene que ver con el proceso en las diferentes etapas del acompañamiento y el segundo año es acompañamiento en el duelo acompañamiento en situación de crisis y de intervención en crisis en lo que son accidentes en catástrofes el acompañamiento a las familias en acompañamiento a niños a adolescentes acompañamiento como decíamos anteriormente en el ámbito educativo en el ámbito espiritual en diferente en el ámbito de la psicopatología en diferentes campos donde se puede implementar por lo tanto bueno sí respondiéndote Glenda pues es la idea y además en nuestro máster le damos el componente de ser muy práctico es teórico práctico donde hay muchísimas prácticas prácticamente cada vez que nos juntamos de forma presencial o de forma virtual ahora que estamos en situación de pandemia y hemos tenido que cambiar la presencialidad por la virtualidad pues siempre dejamos por lo menos unas 3-4 horas a poder tener prácticas prácticas en cámara GESA con el vidrio unidireccional donde los alumnos van haciendo sus prácticas de las diferentes herramientas que se utilizan a nivel técnico para poder acompañar a otros y además todo lo que tiene que ver bueno hasta prácticas con actor tenemos una de los módulos que es hacer prácticas con actores que contratamos para poder poner en situación al alumno de diferentes cosas que no son personales de uno sino que son representadas por un actor Muy bien Pablo seguimos Sonia Reza Sonia gracias por estar y preguntar una pregunta que va relacionada un poquito con la primera dice ¿cuándo es un niño el que ha vivido una situación de suicidio es su madre? ¿qué nos dirías Pablo? Los niños son un tema muy especial sobre todo con el tipo de acompañamiento un tema muy especial porque históricamente a los niños se ha intentado no hacerlos partícipes de las noticias de las malas noticias de no comunicarles las malas noticias de no ser acompañados en ello porque son niños no permitirle y no crearle un espacio donde puedan hablar de su propia de su propio conocimiento de su propio léxico con el que viven el día a día poder hablar de lo que significa qué importante que es poder acompañar a los niños pero acompañarlos desde su mismo nivel de lenguaje no tratar de teorizar con los niños sino más crearles ese espacio donde ellos puedan manifestar lo que creen que ha pasado lo sano que es que una persona que haya vivido una situación crítica como un suicidio y más una persona tan querida como una madre el poder tener esa libertad de hablar de gritar de llorar de jugar sobre lo que esas son sus teorías de lo que ha pasado esto es fundamental muchas veces los niños son condenados por los adultos en el sentido de que si están manifestando su dolor los adultos como que se ofenden cuando el niño en una escena de plasticidad propia que tienen ellos inmediatamente se ponen a jugar y después uno estuvo llorando y estuvo diciéndonos cosas de cómo manifestando su dolor y de pronto ha cambiado el chip y ahora está jugando con otros amiguitos en el parque pues gracias a Dios que los niños tienen esa capacidad de plasticidad a la hora de mostrar sus emociones porque tendremos que aprender de esto ya no tiene que ver con la habilidad emocional sino tiene que ver con que son capaces de vivir su sufrimiento pero inmediatamente poder también en simultáneo vivir la vida porque la vida continúa sin duda que es un tema muy duro para un niño pero es más duro todavía vivir el suicidio de una madre y no poder hablarlo con nadie muy bien Alex también muchas gracias por preguntar Alex le pregunta cuando la persona que acompañamos en su final de vida nos expresa miedo a morir y hasta pánico ¿qué podemos hacer? pues justamente crear el espacio para que hable sobre él generalmente lo que nos tira el cuerpo según nuestra cultura es tratar de taparlo tratar de hablar de otros temas de desviar la conversación a otras a otras vicisitudes de la vida cotidiana un poco para bajar nuestra propia ansiedad y tratar de tranquilizar y bajar la ansiedad o la angustia que está viviendo la persona en situación de vida por lo que trabajamos en esto sabemos que tenemos que estar muy muy informados para poder acoger por lo que ellos están viviendo y poder hablar como se dice mal y pronto pues a calzón quitado hablar realmente de cuál es la vivencia ese miedo tan atroz que se puede tener a la situación de final de vida muchas veces miedo al dolor muchas veces puede ser miedo a que siento que mi vida no la he hecho alineada a mis valores y creo que lo que vendrá después va a ser hasta peor de lo que estoy viviendo a día de hoy otras veces puede ser miedo a que no quiero dejar de vivir porque esto de hablar de la muerte de otros es fácil pero cuando es la propia muerte de uno es mucho más complicado cuando se te hace presente la finitud del ser y el que la persona que está en situación de final de vida pueda hablar sin tapujos sobre ello es tan sano el poderlo dejar llorar el poder respetar su ritmo a la hora de comentar lo que está sucediendo de poder ir reflejándole comprensión de lo que está diciendo de validarle el mundo emocional que se pone en juego a la hora de hablar de esos miedos que tienen que ver con la situación de final de vida muchas veces uno piensa que el miedo al morir es miedo a ya no estar mal en este mundo pero hay muchas cosas antes de si bien está ese miedo tan intrínseco a la parte más diríamos más animal del ser humano a dejar de existir a la conciencia dejar de existir pues también hay miedo como decíamos antes miedo a no poder hacer lo que ayer hacía y ahora la enfermedad se me está haciendo presente cada vez más de que cosas que ayer eran tan simples como levantarme para ir a comer pues ya ahora como en cama porque no puedo levantar todos estos miedos se van reflejando y hay que dejar ese espacio de poder hablar de ello añadiendo esto pues yo también hablaría de lo que significa acompañar al familiar en este punto porque justamente el familiar más sano que hablar con un profesional sobre estas miedos es hablar con los familiares que el familiar puede escuchar estos mensajes y que no trate de tranquilizar falsamente a su ser querido sin hablar del tema o desviando el tema sino poder hablar de aquellas cosas que son importantes después ya hablaremos también temas de agradecimientos que es importante que es poder cerrar una vida desde el agradecimiento de lo que se ha vivido agradecimiento no tan solo por las cosas buenas que se han vivido sino también por el camino compartido que también hubo cosas muy dolorosas en la vida cualquiera de nosotros tenemos la experiencia en nuestra vida de que hubo situaciones que fueron para enmarcarla y tener recuerdos siempre y otras que no que han sido de sufrimiento justamente con los que más queremos y poder hablar de ello y dar gracias de que la hemos tenido porque eso significa que no hemos estado uno al lado del otro Muy bien Pablo nos mandan saludos especialmente a ti desde Lima y desde Bogotá desde Colombia que lo sepas Hombre muchísimas gracias Tenemos una pregunta de Lourdes Lourdes muchísimas gracias también por compartir y por preguntar Lourdes nos pregunta dice ¿hay alguna diferencia esencial entre counseling y coaching? Pues sí a ver el counseling surge a principios del siglo XX Carl Rogers ya en 1915 1917 1917 siendo un joven inquieto empezó a teorizar sobre cómo acompañar de una forma más sana al ser humano que está en situación de sufrimiento para que para que nos hagamos una representación mental a nivel epistemológico pues orientaciones como el psicoanálisis la psicología humanista Abraham Maslow Adler decíamos de la filosofía de Kirchner o de Martin Booger pues ya en los años de los años 20, 30, 40 se iba creando este este campo este complejo esquema de cómo abordar la situación de sufrimiento de una forma más sana y desde los años 50 ya existe un cuerpo teórico que hasta el día de hoy se sigue implementando en todo el mundo aquí en España todavía está en crecimiento pero fijarse en países como Inglaterra en Estados Unidos en el mismo Argentina no soy argentino en el mismo Argentina el counseling es una profesión es una profesión oficial aquí somos profesionales que utilizamos el counseling pero no existe como rol profesional como tal como el counseling pues por lo tanto el counseling tiene esa raíz ahora el coaching viene de otro ámbito que utiliza muchos conceptos del counseling el coaching viene del campo más deportivo el coach es un entrenador pero que entró en el mundo de la empresa en los años 70 fines del año 60 principios del año 70 pero también compartimos ese estilo relacional empático el valor del estilo relacional empático el poder tener crear escenarios futuros escenarios deseados hacia donde uno quiere llegar pero además en el coaching es como intentar alcanzar esos escenarios futuros escenarios deseados no desde la propia vulnerabilidad del ser humano nosotros trabajamos desde el coaching del counseling desde más de la situación de vulnerabilidad de fragilidad para poder afrontar las situaciones que nos toca vivir el coaching más en el ámbito de la empresa si bien hay un coaching personal además del ejecutivo pero tiene ese componente de persona sana que intenta alcanzar una mejor versión de sí misma en cambio el counseling es un acompañamiento que tiene que ver también con persona sana pero aceptando en su vulnerabilidad su sufrimiento en su fragilidad poder afrontar situaciones muy concretas de gran sufrimiento por ejemplo en coaching se puede trabajar con personas igual que está muy aliado con el mentoring gente que está trabajando en una empresa y que sabe que de aquí a 5 años el director de recursos humanos va a jubilarse pues alguien que es subalterno pues a través del proceso de mentoring ese mismo director comercial que se va a jubilar puede ser de mentor de su propia experiencia profesional ser de mentor de de ese de ese comercial que quiere llegar a ese puesto y además en simultáneo tener un acompañamiento coaching para poner qué etapas tengo que ir cumpliendo qué objetivos tengo que ir cumpliendo porque de aquí a 5 años tengo las competencias técnicas relacionales emocionales suficiente para poder afrontar de forma eficaz y eficiente ese cargo de director comercial no sé si respondo a esta pregunta de las diferencias entre coaching y caos bueno quien nos lo ha dicho creo que ha sido Max hay Alex si no me recuerdo si no Alex no bueno Alex tienes el chat abierto por si quieres si quieres preguntar ahora nos ha preguntado Marta Marta Negot que la salud es aquí es una una doctora alumna vale nos pregunta Marta o comenta dice creo que has hecho alguna referencia durante la presentación pero me gustaría saber si crees que hay un antes y un después a raíz del COVID-19 hemos convivido con la muerte hemos visto como no queremos morir y hemos visto las deficiencias del sistema me interesa tu opinión personalmente creo que se abre un nuevo paradigma en este sentido gracias gracias a ti Marta bueno yo con respecto a todo contestando a Marta a ver yo tengo muchísima confianza en el ser humano en la capacidad de cambio que tiene el ser humano pero también tengo muchísima confianza en su capacidad de homoestática de mantener siempre un mismo equilibrio con esto del COVID ha pasado de que fíjense los primeros meses no han pasado ni tres meses el primer mes el primer mes y medio se hablaba como de que esta situación de confinamiento de frenada en seco de nuestra vida cotidiana iba a causar grandes cambios en el ser humano estoy convencido que habrá cambios pero tampoco no serán grandes cambios el ser humano el ser humano va a volver de nuevo a ser lo que es va a volver a tener esas grandezas y esas oscuridades que tiene el ser humano no dejar de ser justamente lo que somos humanos como humanos completos es decir no podemos idealizar que desde ahora va a salir una nueva una nueva especie humana volcada en sus valores en su creencia en el cuidado como bien decía Marta pues el COVID ha significado una situación de gran excepcionalidad que tenía que ver con esa preferibilidad de no saber de dónde te puedes enfermar o si tú puedes contagiar además como bien dice Marta pues ha saturado el sistema sanitario por la cantidad de contagios que se podían llegar a provocar y además con la complejidad de la sintomatología de la enfermedad además muy variante estamos hablando de que tal vez si no hemos contagiado 300.000 personas aquí en España lo digo que no hemos porque yo lo he pasado al COVID gracias a Dios sin ser muy severo lo que he vivido sino tan solo con dolores musculares con fiebre y está todo seca pero a lo que voy es que ha sido muy muy variable hubo gente la gran mayoría de esas 300.000 personas lo hemos pasado de forma leve pero de lo que le han pasado graves le han pasado muy 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 grandes y además todavía no sabemos que secuelas van a quedar en aquellos que no han fallecido y que han superado la enfermedad pues esto ha hecho que sea un gran campanazo para para todos para todos los ciudadanos para toda la comunidad para toda la humanidad porque fue a nivel planetario a diferentes velocidades todavía no sabemos lo que va a venir esa perplejidad todavía no está resuelta ahora vivimos esta última semana como que esto se está solucionando pero vemos que en Pekín hace un par de días han tenido que volver a cerrar la ciudad no sabemos qué está pasando en África si está yendo a más yo soy de Latinoamérica pues Latinoamérica están en pleno invierno y es muy posible que están yendo también a más en Chile en Argentina en Ecuador en Brasil en Uruguay pues están en otro momento distinto no sabemos qué va a pasar cuando nosotros en el Mediterráneo Norte volvamos en otoño y si nos pilla otra vez esta no creo que nos pille tan descuidado como nos pilla ahora imagino que estaremos mucho más comprometidos en poder afrontar de una forma más sana esta pandemia al fin y al cabo es una pandemia lo que quería resaltar es ese valor que tiene el ser humano es decir muchas veces nos quejamos de lo que somos nosotros nos quejamos como que no somos no sabemos valorar nuestra propia vida nuestros propios valores una vida más tranquila pero es que hay que valorar el ser humano que además de que no se valora de eso que es así y que tenemos esa particularidad de tener cosas espectaculares y otras cosas de las cuales nos avergonzamos nosotros mismos pues eso es el ser humano y el que piense que porque pasen pandemias esto va a cambiar pues yo creo que no va a cambiar es parte del ser humano yo soy del norte de Argentina año 1885 creo hubo una pandemia una epidemia en toda Argentina en el sur de Bolivia Perú de cólera también se escuchaban estos mensajes de que esto iba a cambiar a la sociedad pues no no cambia no cambia la sociedad en ese sentido gracias a Dios que somos mucho más completos es decir la sociedad en la que vivíamos tampoco no era tan mala no era tan desgarradora ni tan inhumana también vivimos en una sociedad que tiene sus cosas bonitas y tiene sus cosas oscuras muy bien Pablo tenemos una pregunta de Rosa y yo creo que es la última a ver si alguien más se anima Rosa muchísimas gracias dice y cuando una señora tiene muchos dolores ya que la medicación ya no le funciona y te pregunta ¿qué sentido tiene seguir viviendo con tanto dolor? dice Rosa no sé qué decir ya que no puede levantarse prácticamente de su cama en su casa tal cual como bien dice Rosa una situación difícil hay preguntas que no tienen respuesta y no tan solo las espirituales no tan solo las preguntas de trascendencia son preguntas que no tienen respuesta tal vez muchas veces no es uno el que tenga que dar las respuestas sino poder acompañar a esa persona con tantos dolores primero obviamente lo suyo sería que esté en cuidados paliativos cuidados paliativos son cuidados de confort sería lo suyo que esta pobre mujer pueda controlar esos dolores hay otros dolores que son refractarios y no se pueden controlar con la medicación pues tal vez en momentos de bueno eso ya los médicos lo decidirán en momentos de sedación pero independientemente del momento físico en que está esa mujer yo creo que es importante el poderle dar ese espacio de que hay muchos temas por el cual se puede seguir acompañando ¿qué sentido tiene la vida en el dolor? pues todavía hay temas pendientes me imagino de esa mujer que tendrá que cerrar no sé si tiene hijos si tiene familia pues hay otros temas de los que seguramente se pueda sacar material para poder acompañarla es decir la vida no termina porque la muerte esté cerca o porque uno haya perdido muchas capacidades funcionales o capacidades cognitivas porque todavía quedan muchas cosas por hacer hasta cuando el ser querido que está en situación de final de vida ya está sedado y ya no se comunica obviamente a través de la palabra todavía queda mucho por hacer con la familia no es lo mismo para un familiar sentirse útil en el cuidado a través de la higienización del cuerpo de la persona querida de la movilización de la alimentación que aquel que no puede cuidar y está ahí de forma pasiva viendo cómo cuidan otros en la situación de final de vida es muy importante es como un factor protector que tienen las personas que cuidan de un ser querido en situación de final de vida y ellos mismos en poder cuidar Pablo Glenda nos comenta gracias Glenda por preguntar dice si hay un duelo patológico ya se necesita un terapeuta o el counseling es suficiente no es suficiente si existe el duelo patológico hay una psicopatología ya añadida a la situación de elaboración del duelo no resuelto es necesario derivar a psiquiatría a psicología pero hay que derivar esto no significa que la persona que esté acompañando a esa persona a esa persona en duelo no puede utilizar el counseling pero no tan solo se queda en la herramienta del counseling tendrá que utilizar otras herramientas para poder afrontar de forma sana ese duelo patológico lo digo porque yo soy psicólogo yo soy psicólogo de formación como decía psicoanalística sistémica humanista ¿vale? y no todo se queda en las técnicas de habilidades y actitudes del counseling sino tengo que utilizar algunas otras técnicas que son del plano de la psicopatología con mis pacientes lo mismo le pasa al médico lo mismo le pasa a la enfermera o al enfermero lo mismo le pasa a un trabajo social es decir hay ciertas competencias que son técnicas de su profesión y que después pueden ser reforzadas por esta actitud y estas herramientas que tienen que ver con el acompañamiento del counseling pero como decían el duelo patológico es necesario derivar esto no significa que no se pueda seguir acompañando del counseling se puede seguir acompañando del counseling pero es necesario derivar para que un profesional pueda trabajar la parte de psicopatología que está con el componente psicopatológico que tiene ese duelo Muy bien Pablo no sé si alguien más se quiere animar a hacer alguna pregunta algún otro comentario o si quiere que le archivemos el chat para poder compartir con todos nosotros son las 7 y cuarto de la tarde yo con tu permiso Pablo les voy a compartir a todos los inscritos una webinar que damos la semana que viene que se dice el impacto emocional de la muerte y la ausencia de rituales durante el confinamiento en las residencias de personas mayores que nos dice solos ante el dolor y creo que también será una webinar muy interesante que haremos el próximo jueves les he puesto allí la información y sí que me gustaría también ofrecerles nuestra guía nuestro apoyo pues si tienen alguna duda después de mañana después de la webinar si quieren contactar contigo si quieren recibir información del máster que das en consul aquí en la facultad de educación y trabajo sea pedaterrés de acuerdo ahí tienen mis datos pues me pueden llamar por teléfono escribirme un mail y os resuelvo las dudas que tengáis y los comentarios que queréis hacer si no pues mañana les puedo mandar un correo electrónico y los podemos compartir la presentación si quieres Pablo vale para que la tengan y así que bueno Lourdes, Glenda nos está dando las gracias desde aquí también muchas gracias a vosotros todas las gracias a todos los espectadores a todos los inscritos ha sido un placer compartir una tarde más con Pablo que ya es la segunda webinar que damos en la sesión de los juegos sociales de la facultad Pablo no sé si quieres despedirte si quieres añadir alguna cosita antes de decir yo gracias muchísimas gracias por compartir este tiempo por permitirme hablar sobre este tema que para mí es tan sensible y animar tan solo bueno que quien quiera formarse en counseling pues lo que decimos siempre los alumnos nos sacamos el sombrero que tengáis esa intención de querer mejorar vuestra calidad de servicio en lo que hagáis seáis de la profesión que seas o seáis voluntarios y queráis mejorar vuestra calidad de servicio a través de este tipo de acompañamiento que nosotros creemos que son sumamente sanos muy bien perfecto Pablo, Ana, Eva a todos los que estáis aquí detrás de la cámara que es un poco raro cuando hablas y no ves a los inscritos pero bueno ha sido un placer compartir esta hora hora y media con todos vosotros estamos a vuestra disposición seguimos en contacto Pablo te mando un abrazo desde Barcelona igualmente un beso muy grande y abrazo fuerte a todos y nos despedimos a todos así que cuídense mucho buenas tardes hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.